Esta escuelita la estamos armando completamente desde cero y ahora empezamos con este torneo, empezamos ahora en septiembre, estamos convocando a todas las escuelas primarias y secundarias que tengan equipos menores de 13 años, estamos empezando con equipos desde 5, o sea diferentes categorías para que los niños tengan diversión, es completamente gratis, aquí se están haciendo actividades para que los equipos invitados no paguen ni inscripción, ni arbitraje, ni nada, con eso mismo se hace permeación y arbitraje y todo, el agua y todo eso. Estamos recibiendo ayuda de profesores de escuela, así que nos van a apoyar con sus equipos. La participación aquí es gratis, ellos traen su color representativo de su escuela, nosotros tenemos el nuestro y es completamente gratis. Nosotros trabajamos de lunes a viernes aquí en Don Bosco de 4 y media a 6 y media, cualquier día que quieran pedir información, pues está Oscar Ramos y su servidor.